11 vidas han sido apagadas en femicidios en este 2020. Mujeres que han muerto en manos de sus parejas, exparejas o desconocidos por su condición de ser mujeres. Para muchos, estos fueron cualquier día, pero para otros, estas fueron fechas en que a su hija, madre, hermana o amiga la asesinaron. Y la pandemia no impidió salir a manifestarse, alzar la voz por las que ya no están, porque con mascarillas, caretas y alcohol en gel, el movimiento y sus carteles con frases tan significativas siempre se hizo ver. Hoy, 25 de noviembre, Día Nacional e Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, volvemos a decir, ni una menos, ya no más, basta. Ya no más agresión física ni psicológica, basta de violencia doméstica, basta de violencia sexual, ya no más violencia económica, laboral ni social. Iba yo para la pulpería, cerca de mi casa, y un señor en carro, en un pick-up celeste, recuerdo, se detuvo a preguntarme sobre la dirección de alguien y él se estaba masturbando dentro del carro. Bueno, yo estaba del lado de la ventana del pasajero y me hice como la que ni siquiera me di cuenta. Entonces yo le preguntaba, ¿y qué dirección le dieron? Por aquí, por acá. Y yo, ay, no sabría decirle, porque yo vivo por aquí y no conozco a nadie con ese nombre. Él cada vez me hablaba más suave para que yo me asomara más al carro y me diera cuenta, según él. Pero, como te digo, lo ignoré en todo momento y fui súper cordial. Entonces, en un momento dado ya él arranca el carro y se va y me grita estúpida, súper enojado. En agosto entró a regir la ley contra el acoso sexual callejero. Desde entonces se han detenido a 19 hombres y tres personas han sido condenadas. Pero no es suficiente. El cambio no solo debe darse en la legislación, también debe de empezar por cada persona. El cambio no solo debe darse en la legislación.